¿Qué pasa con el presidente Trump en las elecciones? Gilberto, venías tú al desarrollo y ibas a colocar al país, Venezuela, dentro de dónde vamos. Bueno, yo he venido diciendo hace rato también en el programa que la situación es grave para Venezuela, porque Venezuela es un país que ha caído en manos del narcotráfico, del terrorismo, del crimen organizado global, que están anquilosados en Venezuela, en el país de trincheras, el crimen organizado global. Es una situación que escapa de las posibilidades de solución de los venezolanos, como lo hemos dicho muchas veces, y requerimos desesperadamente la asistencia a los venezolanos. La requerimos para dos cosas. La requerimos en primera instancia para salir de este drama, y la requerimos después para el esfuerzo de reconstrucción, que requiere una gran ayuda financiera y multinacional para poder hacer despegar una economía que estaba fundamentalmente devastada. Pues, le he dicho algo que es terrible, pero que odio decirlo y que me duele horriblemente, digamos, pensar esto, pero es lo que pienso. Si tú estabas enfermo, si tú estabas terminal, y tú estás contando con que el hospital y los médicos estén bien, y el hospital se cae a pedazos y los médicos están enfermos también, pues tú tienes más problemas. A mí me preocupa mucho la situación venezolana, porque es un entorno global, un entorno global, donde las economías están colapsando en todas partes, donde los países están obligados a ver para adentro, a resolver sus propios problemas domésticos, donde se está cuestionando la globalización, donde se está cuestionando el nivel de que está en peligro el experimento europeo. Pues, no pareciera que Venezuela es la prioridad de nadie. Ahora, siempre hemos dicho que Venezuela no va a ser resuelta sobre la base de que Venezuela se lo merezca, o que pobrecitos venezolanos que los están atropellando, sino que al final del día es un problema político más que será resuelto sobre la base de incentivos políticos. Lo que tú acabas de decir, que de que Biden le lleve 14 puntos de ventaja a Trump, abre posibilidades para que Trump haga cosas, digamos, no usuales. No es lo mismo un presidente que se siente ganado, como decimos en Venezuela, la mano segura no se tranca. Si Trump estuviera delante en las encuestas, sería improbable que incurra en algún tipo de acción bélica o algún tipo de situación que los lleve a movilizar las cosas. En la historia de los Estados Unidos hay dos realidades políticas que podrían estar encontradas en esta vuelta. En primer lugar, seis meses antes de una elección, si la economía está en recesión, normalmente ese presidente no puede ser el reelector. Como bien lo dijo Bill Clinton, si las cosas económicas están mal, ese presidente tiende a perder las elecciones. Pues las cosas económicas están mal, a pesar de que no están tan mal como podrían estar en Estados Unidos, a pesar de que la bolsa no ha colapsado como podría haber colapsado, pero sin embargo la situación de desempleo y la situación del coronavirus ha afectado dramáticamente a Trump. Y, entre paréntesis, por supuesto que también todo este tema racial lo ha golpeado. Pero el hecho es que Trump se encuentra 14 puntos abajo y se encuentra en una economía que no lo favorece. Pero entonces hay otra realidad, hay otro paradigma político en la historia de los Estados Unidos, que los Estados Unidos jamás ha dejado de ratificar un presidente que esté en el medio de una guerra. Entonces yo creo que no es improbable que Trump podría lanzarse a última hora a una guerrita donde involucra a Irán y a Venezuela y trate de resolver algunos temas del planeta que pudieran crear una suerte de rally proamericano y nacionalista en los Estados Unidos. Esto que estoy haciendo es una absoluta especulación y es un Hail Mary como es en los americanos, es una suerte de salida desesperada. Pero la verdad es que en situaciones normales, en una situación normal, en un entorno racional, no pareciera posible que se invada a Venezuela en este momento y no hay una salida que no pudiera una intervención militar. Estamos hablando del Tiar, puede estarse buscando fórmulas, digamos, para cuidar la cosmética de la operación. Pero perdóname una cosa, Gilberto. En el transcurso del programa de hoy leí el Twitter de Pompeo y Pompeo habla del Tiar, cosa que no había hecho. Claro, claro. Y después tengo también que lo pego dentro de estas cosas, no sé cómo, dentro del barajo, como diríamos, los Estados Unidos por primera vez en la historia buscando ser presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Por primera vez en la historia. Entonces, aquí hay ciertas cosas que no centran en lo tradicional, ¿no? Es un poco dentro de tu línea. Yo repito, y el Tiar puede ser, al final del día esto lo decía Estados Unidos y lo ejecuta Estados Unidos, pero la búsqueda del Tiar es una suerte de, digamos, de necesidad cosmética para que esto no luzca como una intervención americana, sino una intervención multilateral, más latinoamericana, que es una solución regional a un problema regional y, por supuesto, Estados Unidos a la cabeza, pero en una situación más discreta. Yo había desechado siempre el Tiar porque los Estados Unidos nunca quisieron hablar del tema. Ahora, que lo diga Pompeo, hoy, como lo dice, hey, cuidado. Sí, bueno, algo se está tejiendo ahora, y de nuevo, te vuelvo y te repito. El hecho de que esté 14 puntos abajo hace que él tenga la necesidad de hacer algo desesperado. Ahora, yo te digo una cosa. Yo no creo que esta elección esté resuelta, ni mucho menos. Yo no creo que Biden es presidente. Yo creo que al final del día va a haber debates, va a haber nuevos números económicos, va a haber movidas, y Trump es un excelente candidato. Se mueve extraordinariamente bien. Puede gustarte o no gustarte de Donald Trump, pero es un tipo que se ha manejado impecablemente en, digamos, en campañas y que se maneja con temas de Big Data, va a tener recursos tecnológicos de punta. Creo que en el debate es una personalidad vasallante. Puede ser, aquí no están definidas las cosas. Ahora, en el menú de opciones que tiene Trump para movilizar las cosas, él necesita desesperadamente asegurarse la Florida. Y una movida como esta podría ayudarlo a tener la Florida garantizada, que le resolvería una buena parte del problema. Como tú sabes, los Estados Unidos no se resuelven por voto popular, sino por la situación de los swing states. La Florida es un swing state muy grande. Si él pudiera voltear la Florida y asegurarlo, pues tendría quizá, yo te diría que una tercera parte de la situación resuelta. Él tiene que resolver también el problema de Ohio y Pensilvania. Pero al final del día, ese entorno complicado electoral para Donald Trump abre posibilidades a una solución en Venezuela. Yo creo que la situación venezolana es una situación, digamos, que no tiene solución sin una intervención internacional, una intervención multinacional militar. Tenemos la piedra de tranca que es Rusia y la China muy, digamos, rasteadas con Venezuela. Perdóname, perdóname, Gilberto. Acaba de Luis Almagro poner, retuitear el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una vez más se confirman los lazos de la dictadura de Venezuela con el terrorismo en detrimento claro de la paz y estabilidad de la región. Todos los esfuerzos deben ser emprendidos. Bueno, fíjate una cosa, fíjate una cosa que yo creo que es importante en esta retórica. No se está hablando de crimen organizado en Venezuela, no se está hablando ni siquiera de narcotráfico, no se está hablando de violación de derechos humanos, se está hablando de terrorismo internacional. Exactamente. Exacto. Hay un esfuerzo sistémico y ordenado de los Estados Unidos de vincular a Venezuela con Al-Qaeda, con Ejolá y con problemas que son Calificando el delito, viejo. Está calificando el delito. La transgresión tiene un nombre, terrorismo. Te queda un minuto y medio, Gilberto. Tu idea final. Mi idea final es que, a ver, yo detesto ser pesimista, pero creo que mi abuela tenía una frase que me gusta mucho, decía preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. Creo que estamos en un entorno complicado, la situación no pinta color de rosa a nivel global y mucho menos para Venezuela. Creo que tenemos que tener, digamos, nuestra... Creo que tenemos que tener una actitud humilde, tratar de asegurarnos la sobrevivencia, que tenemos que tener, digamos, una visión de esto que no sea demasiado optimista y, sin embargo, conservar la esperanza. Pareciera una contradicción, pero no es lo mismo que una recesión, una depresión multianual te agarre, digamos, habiéndola esperado, siendo conservador, no tomando grandes decisiones en este momento, no haciendo gastos innecesarios, etcétera, que, digamos, esperando una expansión económica porque el mundo va a rebotar y eso, si eso no se da, te puede quebrar. Gracias, Gilberto. Yo creo que ser conservador, esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, prepararse para momentos muy duros, creo que es el mensaje que le tengo a tu hoy. Bueno, muchísimas gracias a Gilberto Carrasquero. El día de hoy, muy noticioso, hacemos una breve pausa y nos vamos a Washington, al Departamento de Estado. ¡Gracias!